Hola, buenas tardes, estamos aquí para retransmitirles la final de la Copa del Mundo entre España y Alemania. El partido de ida a Alemania consiguió vencer a los españoles por 2-0, pero en este partido de vuelta aquí tenemos las imágenes. España no ha parado de atacar, aunque el portero alemán rechaza va a todo valor. Finalmente España, tras una jugada peligrosa, consiguió el 1-0, que ha dado muchas esperanzas a los españoles. Y ya entrando en el minuto 90, España ha conseguido, continúa atacando. Después de ese palo impresionante, España ha chutado, vuelve a chutar y gol, 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 gol. Todos los celebraban, España consigue el empate, no vamos a saltar una penaltis, ahí empieza la primera. España falla el primer lanzamiento de penaltis. Alemania también lo falla. Estamos hablando de los dos mejores porteros del mundo. Por la ciudad de España, y a las nubes. Alemania, fuera. Vaya mano que sacó Casillas, vaya mano. Pero España no mete, no introduce la pelota. Nada de nada, todas van fuera. Y por fin España se adelanta en el marcador. 1-0 en la tenta de penaltis. Ese gol para Alemania. Y rebote. La pelota hizo un bote justo antes de llegar a Casillas. Alemania consigue el empate. España, último intento. La toca con el dedo. Y la consigue para ganar este portero alemán. Ahora no, estamos perdidos. Y Alemania consigue la victoria con ese golazo por toda la escuadra. Vamos a ver la repetición. Impresionante. Pues nada, esto ha sido todo. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!